All right Ah, mami solo sigue bailando Y es fuerte reggaeton Pa' que ella sigue acalentando Es el bote Ah, mami solo sigue bailando Y es fuerte reggaeton Pa' que ella sigue acalentando Pa' que ella sigue acalentando Tiene, tiene fuego esa nenita Baila, baila y conmigo se desquita Esa cintura tiene pica pica Y cuando se pelea su sudor se albija Alócate y de una probaré Y como lo vas tú dos yo te comeré Con tu carne fresca y leche con miel Sabo sabano y un rico hotel Quiero contigo vacilar la noche entera Pide por esa boca Por ti hay lo que quieras Végate y me acercame Végate y te quiero ver Végate que cuando tú te pegas se gris a mi pie Végate y me acercame Végate y te quiero ver Végate y te quiero ver Végate y te quiero ver Végate y me acercame Végate y me acercame Contigo vacilar la noche entera Pide por esa boca, mami, hay lo que quieras Pídeme, pídeme, mami, pídeme, 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 mami Que esta ropa no termina Pídeme, pídeme, mami, pídeme, 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 mami Que te quiero complazar Mami solo sigue bailando Siempre bailando Y eso es de que todo Aunque ya siga calentando Esta noche Mami solo sigue bailando Siempre bailando Y eso es de reggaeton Aunque ya siga calentando Esta noche Mami calienta Toda la noche Mami calienta Cerca te quiero ver Mami calienta Toda la noche Mami calienta Mami calienta Mami calienta Mami calienta Cerca te quiero ver Mami calienta Con mi cuerpo siempre voy por encima Como loco voy llegando a la cima Tú no querrías reggaeton Aquí te vas a caer Aquí te vas a caer Tú no querrías reggaeton Tú no querrías reggaeton Tú no querrías reggaeton Tú no querrías reggaeton Tú no querrías reggaeton